Sale de una idea original, por eso nos entusiasmamos con el proyecto, de lo que vimos que utilizaron una caja sencilla, donde la idea es entrenar a los perros para que no toquen esa caja y pueda detectar los narcóticos. Esa era la proposición inicial del personal de penitenciaría que manejan los perritos. Y bueno, la idea me gustó, fue sin fines de lucro, más que nada para tener un proyecto original y tecnificarlo. Por ahí algo que necesitaban era tener control y que sea de facilidad de acceso para tomar los datos de cómo se entrena el perro, el tiempo de respuesta, el tiempo que detecta el narcótico. Es una caja donde el perro busca varias iguales y en alguna de ellas tiene el narcótico, pero la función es no tocar la caja, para no invadir, el perro no debe invadir. Entonces, bueno, lo que se hizo fue un trabajo de tecnología, utilizamos Archie, que es nuestra placa de hace poquito que desarrollamos, junto con un celular hacen que, remotamente, la persona de penitenciaría podía ajustar los tiempos y verificar el entrenamiento del perro de una manera mucho más moderna. ¿Cuántos son los prototipos que se han desarrollado de esta tecnología? Mirá, la parte del proceso que fue lo más interesante, porque nosotros solo no podemos hacerlo, nosotros vamos haciendo lo que nos van pidiendo. Entonces, ese complemento que se hizo entre el personal de penitenciaría y nosotros, ese proceso nos demoró ponerle 6 meses de trabajo, e hicimos 2 o 3 prototipos hasta que llegamos al final. ¿Este artefacto no será comercializado a la venta, ya sea no únicamente pensando en el entrenamiento de los canes antinarcóticos aquí en la provincia, si no pensando en el nivel nacional? Mirá, no lo tenemos pensado como a nivel nacional, aunque estamos totalmente abiertos, siempre manejándonos con la gente con lo que usamos, con los que aprendimos a hacerlo, con la misma gente de penitenciaría de acá de Ushuaia. O sea, estamos muy conectados con ellos, seguimos conectados, y bueno, no hay, digamos, un fin de lucro por ahora, lo que hicimos fue el desarrollo del proceso, ¿no? Eso fue la motivación. Un momento importante también, porque ya se ha podido poner a prueba la plaqueta diseñada por NUSAN para desarrollar lo que estaba pensando antes para que sea un artefacto para ser más fácil que entre la programación a las infancias, hoy ya se está demostrando las distintas posibilidades que tiene. Exactamente, 100%, o sea, era una forma más de demostrar, estamos también en busca de otros proyectos nuevos, y por supuesto esta es una prueba piloto súper importante para nosotros. Gracias. 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 Gracias.